Ahora con información de último minuto hasta Cantagallo, porque un miembro de la comunidad Chipivo fue asesinado hace unos días y ahora su familia está recibiendo amenazas. Los detalles, Erick Guerrero, contigo, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es, efectivamente, la comunidad Chipivo conmigo se encuentra a salto de mata. Esta, porque como hemos reportado el fin de semana, un miembro de esta comunidad, Michelle Gómez, fue asesinado al azar. ¿Qué sucedió? El fin de semana, el sábado, funcionaba una discoteca aquí en este punto y hubo una gresca, una pelea, con algunas personas de nacionalidad venezolana. Estos fueron sacados y al día siguiente estos extranjeros llegaron a buscar venganza y mataron al azar a una persona y esta fue Michelle Gómez. Es por eso que ellos se han organizado y están realizando también trabajos de protección, como por ejemplo, acá había un pasillo y ellos lo han cerrado. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las amenazas que está recibiendo no solamente la familia, sino también ellos. Estamos con uno de los dirigentes a quien no vamos a mostrar por proteger su identidad. Ustedes nos comentaba, caballero, de que tienen miedo, porque no solamente, así como han venido ellos y han disparado al azar y han podido matar a uno de un miembro de su comunidad, temen que esto les pueda suceder a cualquiera de ustedes. Efectivamente, lo que estamos pensando ahora que hemos hecho, recibiendo amenazas consecutivas, y de manera que hoy día hicimos trabajos comunales y también organización comunal también para poder proteger a nosotros mismos acá. Toda la comunidad estamos bien preparados para poder arrestar y controlar nosotros, mientras que las autoridades competentes tienen que hacer su trabajo. El fin de semana también, Marisol, cuando estuvimos cubriendo la nota, vinieron diversos miembros del Ejecutivo. La Ministra de Cultura estuvo acá, quien ofreció ayuda para llevar el cuerpo de Michel Gómez a Pucalpa. Hay que señalar que la familia de Michel Gómez, el padre, se encuentra allá en Pucalpa, escondido, porque tiene miedo de las amenazas. Un primo, un familiar de esta persona, también es la que ha recibido las amenazas, que es la que estamos viendo en pantallas. Estamos también con el abogado Mario Arribas, quien nos va a hablar de la parte legal. ¿Qué es lo que van a hacer, por favor, abogado, de manera rápida y por favor concisa? De manera rápida. Estas personas que están mandando esos mensajes ostorsivos son los coautores del delito de homicidio calificado que tienen una pena privativa de libertad hasta de 35 años. Entonces, tiene la Policía Nacional que proteger a esta comunidad. En los Estados Unidos, en ciudades de avanzada, un símil de la comunidad de nativo Chipigo Conigo es los cheroques, los siminoles, que tienen mucha ayuda por el gobierno. Bueno, parece que aquí en el Perú no habría una presencia del Estado como debe ser, porque ellos cuando van a la comisaría les niegan. Pero, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cómo han tomado la denuncia? Sí, Marisol, te escucho. Sí, estos criminales que asesinaron a este joven, a Michelle Gómez, ¿han sido identificados? Hay uno que ha sido identificado, que está en estos momentos detenido, y otro que también no ha habido, ¿no? No ha habido. Aquí la Policía Nacional tiene que pedirle, pues, a un fiscal que pide una detención preliminar para que sea habido, para que tenga una... ¿Tiene el nombre del detenido detenido? No lo tenemos porque han presentado la denuncia en Pedaliza, al pasar a la de clínica, ahorita tengo que pedir todos los actuados para personalmente al proceso, y de una vez pedir, y al fiscal que pide una detención preliminar contra esta persona que ya la tienen plenamente identificada. Marisol, ¿tienes alguna otra consulta? Bien, simplemente para hacer un poco de hincapié en las autoridades, esto que ha pasado en realidad es una tragedia, ¿no es cierto? En venganza, en represalia, regresaron estos sujetos y al azar, a quien sea, empezaron a disparar y mataron a este joven, a Michelle Gómez, y ahora sus familiares están recibiendo estas amenazas, que como bien dice el abogado Mario Arriba, son coautores del homicidio del delito, de homicidio calificado, y esperamos que la policía ponga todo su trabajo en las próximas horas para poder encontrar a la otra persona involucrada en este asesinato. Erick, ¿algo más que agregar? Sí, Marisol, para informarte que hay seguridad policial en estos momentos, pero ellos tienen la duda, hasta cuándo se van a quedar a brindarles esta protección. Puede ser que en la noche se retiren, regresen al día siguiente, o de acá a tres días, y de ahí todo esto se olvide. Y que estos sujetos, como señalaste, buscando venganza, vuelvan y comiencen a disparar a diestra y siniestra, provocando alguna tragedia. Gracias, Erick, por este último minuto, precisamente desde Cantagayo, por supuesto que vamos a seguir muy de cerca este caso.